...de violencia en las inmediaciones de Chacahito. Ustedes pueden ver al fondo, los pocos, los olorados, por acá se es lagrimógeno. Vamos a ver. La policía lo mantiene en rayas, no, es el lagrimón y algo. ¡Muchas, muranos! 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 Los manifestantes han incendiado este árbol acá en el estrado. Los manifestantes han incendiado este árbol acá en el estrado. Los manifestantes han incendiado este árbol acá en el estrado. Los manifestantes han incendiado este árbol acá en el estrado. Los manifestantes han incendiado este árbol. Otro árbol que fue tumbado utilizado como barricada. Todavía se encuentra la guaya con que fue jalado. Ven a la guaya con que es jalado. Si, la guaya con que es jalado, ven ustedes. La guaya con que es jalado. Los reporteros de la voz acá están rescatando a una persona. ¿Qué es? ¡Sucio! Preta la manifestación. Ahí está la cama, coño. ¡Espuja, espuja! ¡Mira más la nariz, señores! ¡Mira más la nariz! Más información www.mesmerism.com 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 El Centro de Comerciales El Centro de Comerciales